Pero careció de pelotas filtradas, de un Xavi, por ejemplo. Hoy más que nunca se notó la ausencia de Xavi Hernández para mantener el mediocampo español. Iniesta, cuando entra, le da un poco de sabor, pero Isco traslada mucho y define poco. ¿Con qué poquito le ganó Rusia? Yo creo que Rusia hoy es un equipo de huevos. A mí me dio la impresión de que España cayó en una especie de caricatura de sí misma. El toque, todo eso que ha sido parte de su notable éxito de estos años, pero sin la mínima profundidad, estuvo 45 minutos sin patear el arco. ¿Y teniendo la pelota? Teniendo la pelota.